Oiga, bueno, pero regresando al éxito que tuvo Eugenio Derbez con la cinta Coda, ganadora mejor película en el Oscar, su hija Aislin Derbez escribió un emotivo texto para felicitarlo. Ella dice, mi papá ha sido mi maestro número uno en mostrarme que los sueños se materializan. Me acuerdo como miles de puertas se les cerraron antes de llegar a donde está, incluyendo burlas, rechazos, críticas, ataques, etcétera. Y sé lo mucho que le ha costado cada paso que ha dado. Lo interesante es que en lugar de victimizarse, a él los obstáculos siempre le dieron aún más fuerza y ganas de seguir. Continúa, quien lo conoce sabe que no hay nadie más obsesivo con la perfección que él, el cual es un arma de doble filo. Pues muchas veces jugó en su contra, curiosamente al paso de los años se fue dando cuenta que no valía tanto la pena morirse en la raya y luchar y sacrificar tanto su vida por esos sueños, ya que también se valía pausar y disfrutar otras cosas. Y a partir de que se dio cuenta de eso y soltó un poco el exceso de trabajo, el control y el perfeccionismo, comenzó a materializar aún más sus más grandes sueños sin tantos sacrificios, dice Aisling. Claro, y continúa, algo que siempre he admirado de él es lo mucho que le emociona y cómo disfruta todo lo que hace. Y creo que ahí está la clave para mí. Él es un reflejo de cómo cuando realmente nos apasiona y disfrutamos lo que hacemos, la vida se torna abundante hacia nosotros. Papá, gracias por ser un ejemplo tan hermoso para tantos. Siempre estaré orgullosa de ser tu hija. Te amo con todo el corazón. Qué emotivo mensaje. Efectivamente, pero miren, alguien más que también tenía que externar su mensaje, pues es José Eduardo Derbez. Él también celebró el reconocimiento de su papá y compartió cómo fue su reacción al ver que Koda se había alzado ganadora. Subí a Instagram, grité y todo, hasta le dije eso. No, lo estaba viendo con unos amigos y todos muy contentos, muy felices. Lo felicitamos mucho, yo hablé con él ayer y él está muy contento. Todo lo que ha hecho mi papá ha sido con su esfuerzo porque lo ha luchado, lo ha logrado y creo que se merece eso y más. Es una persona que no se rinde fácil y que pues todo me orgulloso. Muchas veces en la carrera de muchos, otras personas no creen en ti, pero pues ahora sí que nada más queda callar con hechos. Creo que tienes que ser obsesivo para lograr las cosas. Yo creo que pues mientras le eches muchas ganas a las cosas y las hagas con amor, y creo que él lo ha hecho así. No está raro que si de la ceremonia de los Caderbes lo habían sacado. No. Pero un día en los premios de los noces en Miami, llegó, no sé qué pasó Eugenio, se llegó tarde. O le dijeron, vete a dar la vuelta. No, no me acuerdo cómo estuvo. Pues la cosa que ya no le dejaron entrar. Es que yo soy el conductor. Y era un guardia gringo y le valió sorbete. Y Derbez se tuvo que regresar por barrio, dice él, que peligroso, o sea, caminando a su hotel como 15 kilómetros. Sí. Mira luego cómo le cambia la vida, cómo da vueltas. Mira, justamente Jorge Eduardo Derbez. José Eduardo. José Eduardo. No estaba tampoco por allá, ¿no? Con su padre, porque acuérdense que está publicitando Tu Tío, que es esta serie donde él se caracterizó, donde tenía que estar un poco subido de peso, barbón, así podongón. Por eso lo veíamos tan barbón y en un tiempo, así un poquito subido de peso, pero está ahorita en esta gran promoción, ahora sí que por Estados Unidos. ¿Y ya la viste la serie esta? Todavía no, donde también está Eduardo Yáñez, que por más adelante tenemos información de su personaje. Exacto, y aquí la onda de que con Eugenio, pues de repente no te permiten llevar asistentes, luego no te dan el más uno a la premiación, y más cuando no eres como el protagonista. En el caso de Eugenio, pues sí juega un papel muy importante dentro de Coda, tan es así que él mismo ha dicho que estaba tan comprometido con el papel que hasta él ponía de su ropa, ¿no? La entrevista de Blanca Guerra la hace Jessica Gil Porras hoy en la mañana en mi programa de YouTube, gracias Jessica. Besos, Jessica. Y en otra entrevista que le hago yo a Eugenio Derbez hace muchos años, él dice, creo que fue aquí, él dice que le da miedo llegar a los castings porque va pensando, ¡Ay, hi, ¿cómo estás? Dice Eugenio Derbez de México, yo soy Eugenio Derbez de México, no sé qué. Y finalmente cuando llega con los productores o con los que se va a asociar y demás, se le olvida todo y a veces hasta el inglés se le olvida y le cuesta mucho trabajo. Entonces para él ha sido un reto doblemente el triunfar en un idioma que no es el de él. Claro. Y dejar una carrera que aquí ya tenía garantizada la estrella de Eugenio Derbez, bueno, ya está más que asegurada, sin embargo, él decide dejar todo con tal de ir a luchar por su sueño, que ya a una edad, pues... 50 años. Exactamente, cuando te da como miedo dejar la estabilidad, a él le valió y él le dijo, ¡Ahí voy! Tiene Derbez, ¿tiene qué, 62? ¿Puedo checarlo? Ahorita lo checamos. Creo que se fue a los 55 años, ¿eh? Sí, tú antes no, vos. A ver, tiene 7 años allá. Sí, pero también esta parte de la cuestión económica tenía una inclusividad, tenía alguna seguridad y dijo, bueno, adiós. Y recordemos también que la directora de la película, como mencionamos, dijo que él hizo todo el esfuerzo para aprender a tocar piano. Y se fue hace 7, se fue a los 53 años. A los 53 años, ahora, tampoco es como los que van buscando el sueño americano para comer. O sea, él va a buscar el sueño americano, pero él tiene un bagaje económico, cultural y de éxito a nivel televisión. Que si no pasaba nada y en su país se regresaba, en Estados Unidos se regresaba. Pero teniendo el carácter que él tiene, teniendo el carácter que él tiene, pues iba a regresar como con un fracaso, porque él es perfeccionista más de poder, ¿no? Entonces, era el gran reto a vencer.